Muy buenas a todos, esto es Billy Games y vamos a jugar a Shadow of the Tomb Raider. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Estoy llegando a la cárcel, hay guardias por todas partes. Nos dirigimos al río, volveremos a hablar cuando estemos allí. Vale. ¡Vamos allá! 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 Este muestra mi destino. El fuego carmesí de Chekchel. Y este refleja mi pasado. Simboliza a Xinchi Chikua, el último emperador de Paititi. Su tumba está en el Distrito Superior. ¿Puedes llevarme allí? Vigilan la tumba. Si hay algo allí, seguro que ya lo habrán encontrado. Pero Amaru no tiene esta pista, no sabe qué es lo que debe buscar. Estará hasta arriba, de guardias. Veremos cómo sortearlos. Será peligroso. Estoy segura. Entonces no perdamos tiempo. ¿Cómo está Edsley? A salvo. Él me ayudó a encontrarte. Ya debería estar con Ucho. La familia regente ha sido desplazada, reducida a un mero emblema decorativo, mientras nosotros controlamos realmente la ciudad. Hay dos razones por las que les permitimos permanecer en una posición de aparente poder. Nos permite concentrarnos en nuestra búsqueda de la caja de plata y sirve para pacificar a los lugareños que se muestran reacios a cualquier tipo de cambio. Aquí aparentemente no hay nada más. Y ahora para salir de aquí. Por aquí. ¡Uf! 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 Jonah, estoy con un Urato. Estupendo. Edsley quiere hablar con ella. Madre, enviaremos refuerzos. Debo apoyar a Ucho o aprovechar la confusión para ganar territorio. Edsley, quedas al mando mientras estemos separados. Confía en tus instintos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Se va a ligar? ¡Gracias! 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 ¿Crees que era el último? Por ahora. Debemos ir al Distrito Superior enseguida. Ve tú delante. Esto describe algo cercano. Un guerrero antaño feroz se alzó a modo de advertencia. Caí de su boca. Y ahora descanso a sus pies. Aquí en medio. Vamos a ver. El puntito brillante aquel. A lo mejor. A ver. A ver. A ver. Un poquito de rapel. Un poquito de rapel. Ah... Menudo comité de bienvenida. Kukulcán parte de Paititi durante la luna nueva. Kukulcán regresa, acompañado por varios forasteros, durante la luna creciente. Discuten. A la mañana siguiente, el grupo completo, ahora de mejor humor, se marcha en sus pájaros de obsidiana. Kukulcán parte de Paititi durante la luna. ¿Traje la otra crista? Sí. Era otra crista también. Kukulcán parte de Paititi durante la luna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Naymas! ¡Gracias! 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 No he dejado nada por aquí, ¿no? ¡Vámonos! 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 Okos ¡Vámonos! Me extraño el mundo. Vale, continuemos con la misión principal. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Tenemos vía libre. Vamos. ¡Inclusa! ¡Un orato! ¡Maldito sea! Toma esta llave. Ven, quiero enseñarte algo. El eclipse se acerca. Cuando llegue, la caja debe ser abierta. La tentación de la caja es tan poderosa que me atraerá hacia ella y me tentará con una fantasía para resolver nuestros problemas. Pero solo me mostrará mis deseos más intensos y secretos. Me he preparado toda la vida para resistirla. Amaru aún no ha visto la caja, pero su poder ya corrompe su mente. Paititi es su gente y solo sobrevivirá por nuestra voluntad. ¿Entonces, si Amaru rehace Paititi a su antojo, ¿es cómo destruirlo? Sí. Las amenazas externas son muchas, pero el riesgo es parte de la vida. Debemos encararlo para ser fieles a nosotros mismos. ¿Cómo sabes que serás capaz de resistirte al poder cuando la tengas? No lo sé. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego carmesí me guiará y me mantendrá fiel a mi promesa. Vamos. ¿Qué es el fuego carmesí? Es mi destino. Está vinculado al sacrificio. Según la leyenda, la llave de Chakchel y la caja de plata de Ischel se crearon en los cielos con un propósito. Destruir y restablecer el sol. El ritual solo puede llevarse a cabo durante un eclipse. Una vez completado, el avatar elegido tendrá el poder del sol. Tras haberse convertido en el dios de la creación, Kukulkan, deben sacrificar y soltar ese poder para restablecer el sol. Pero la caja de plata seduce a la gente con visiones de un mundo idealizado que podrían crear con ese poder. Una fantasía forjada en su mente. Una realidad totalmente nueva a costa de destruir la actual. De Kukulkan, cuando el fuego carmesí hume busca tu espejo. Es una poderosa puerta de responsabilidad. Es cuanto sé. ¿Alguna de esas criaturas ha conseguido colarse aquí? Criar. ¿Criaturas? Criaturas agresivas en las cavernas de alrededor de Paititi se enfrentaban a la Trinidad. Y en el altar del que se llevaron la caja vinieron a por mí. ¿Te refieres a los Yashil? Yashil eran altas y rápidas, hambrientas, casi desesperadas. Yo no los llamaría criaturas. Son algo más que eso. La llave que te di debería servir aquí. ¿Qué les pasó a los Yashil? Hay varias leyendas. Fue hace mucho. Pero Paititi les debe gran parte de su seguridad. ¿Ellos la protegen? No sé si es su intención, pero es el efecto que tienen sus actos. No. ¿Catacan la ciudad? No. Siempre hemos vivido en cooperación. Creo que Amaru está planeando un sacrificio público. ¿De un rebelde? Debemos detenerlo. No. No sin prepararnos y tampoco a expensas de la caja. El guerrero al que sacrificará preferiría morir. Hmm. ¡Ah! ¡Villa Witch! ¡Viva! ¡Viva! No te separes y haz como yo. La multitud podría atacarnos. Por aquí. Junquines, Hoxhkielich o Túnex. Que ponen nuestra seguridad en peligro. Su líder, la traidora Onuratu, la reina caída, está bajo mi custodia. Pero todavía hay salvación para ella. Hoy ofrecemos un sacrificio a Kungulkan. Para que nos proteja del eclipse que se avecina. Con este sacrificio, este rebelde quedará redimido. Ojalá sus compañeros vean la luz y vuelvan con nosotros. Amaru dijo que quería acabar con la violencia. Para él es solo una herramienta. Toma. Doctor. Gracias a Greta. Con su sacrificio, este rebelde golpe a nosotros. ¿Toda esta gente lo cree? Tienen miedo y con motivo. Ya falta poco. La tumba está tras esa puerta. Esto nos va a matar a todos. Ven. Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece. La tumba está ahí arriba, en esa estatua. Vigilaré la entrada. No trataré mucho. Bueno, eso ya no tardará mucho. Ya lo veremos. Jonah, nos acercamos a la tumba del emperador. Estamos junto al río. Listos para sacaros de ahí. Avísame cuando estéis listas. Esto se va a liar. Tenemos barriles rojos por aquí. O sea que... Se va a liar. Se va a liar. Se va a liar seguro. Un montón de hierbas de estas, de aguante. Pero yo no tengo la habilidad de aguante todavía. Y aquí solo tengo arco. Déjame unas flechas. Previsión de la que se vaya a venir. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Vale, 35 años más. Sí, vale. No sabemos cuándo será. Supongo que a lo mejor será al entrar a la tumba. O bueno, al salir. Más bien. Eso sí, además ves como mierda entra ahí arriba. Sí, por aquí. Vale. No será por aquí, por debajo de agua. Es lo normal. Ah, por aquí va. Ya lo he visto. Por aquí. Bien, ahora toca entrar. Vale, por aquí. Parece que puedo entrar por ahí. Esta vez todo cuando se pone a hablar y se acelera. No, 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 no. Capas de simbolismo en estos paneles de estuco. Es un altar muy elaborado. Debía de ser un dirigente importante. Vale, sigamos. ¿Aquí me marca algo o no? Sí que me marca. Bueno, aquí estoy atrás. La influencia inca es inconfundible. La tumba del último emperador. La secta debió de afianzarse tras su muerte. Vale, el eclipse y la garza. Vale, ya están ahí. Y ya lo. Aquí. ¡No! Aquí el comandante Rurk. Tenemos pistas de la caja. Manda un equipo a Porcroft. ¡Un Horatou! ¡No! Dale esto a Edsley. Es el legítimo heredero. Debe liderar Paititi. Es joven, pero fuerte. Su espíritu es tan noble como su sangre. No te vayas. Sigue hablándome. La caja te tentará. Resiste. Todos creamos nuestro destino. No te defraudaré. No te defraudaré. No te defraudaré. No te defraudaré. ¡No! ¡No! ¡Talín Willy que viste Janine le cuchila! ¡Arquero me ve! ¡Ah, pero cuánto...! De pronto asistirá. ¡Me han visto! Tiene que matarlo. Ya estamos, tío, que suelto... ...para que dispare el... ...el arco y no dispara. ¡Ah, que la culpa es mía también! ¡No da mierda, hombre! ¡Está aquí con las putas flechitas! ¡No da mierda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te veo. Eh, casi listo por un martir. Voy para allá. Y un urato. Nos atacaron. Murió contra la Trinidad. ¿O no? Sí. ¿Dónde está mi madre? Tu madre luchó. Luchó con valentía. Pero es el amuleto del líder. Ahora te pertenece. Era una... luchadora. El eclipse se acerca. Si no conseguimos restablecer el sol... Iré a por la caja. No dejaré que la secta de Kukulkan se haga con ella. Iniciad los preparativos de la cámara funeraria. La reina Unuratu perdurará entre nosotros. Uchu. Ayúdalos con la barca. Estaremos listos para la batalla. La rebelión debe triunfar. Volveremos con la caja. Cuídense. Estaremos listos a su regreso. ¿Y ahora qué? Volveremos a Kuwakyaku. Nos reagruparemos y seguiremos adelante. Bueno. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego amigos. Adiós. 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 Adiós.